Música Cada mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. México, lindo y querido, si muero lejos de ti. Despacio llegaste a mi navión, si venías a la viajando. Y yo, parada en el vacío, más franquino, más de rocío. Y aún, vistiendo cosas a día, y aún, aumentando la deriva. Música 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 Música